Muy buenas noches, bueno hoy hacemos la presentación de la unidad número 40 últimamente hemos presentado varias este año nos corresponde ya a final de este año nos corresponde una nueva ambulancia manteniendo la línea de la marca y manteniendo la carrocería inclusive cuando después de la bendición la pongamos en forma operativa pero hoy ya la hemos frenado, hoy fue un día donde las emergencias y los traslados fueron numerosos y bueno, gracias a Dios haber tenido hoy cumplió esa función es un tipo americano de la cual como la compararán con la otra es el mismo carrosado venimos dando unas cuentas que es de gran utilidad y nos da muchos resultados si ponemos esta unidad número 40 en funcionamiento y bueno, en poco tiempo se está haciendo la 28 que es una unidad parecida ya cumpliendo su función, ya con casi 500.000 kilómetros recorridos esta le va a tocar esta función inclusive es una unidad de la cual cumple con todo lo que dijo Fabián con todos los kits, bueno, le vamos a ir agregando con el tiempo lo que sí nos enorgullece y nos pone de manifiesto es renovar, mantener unidades nuevas, equipamiento nuevo hoy en nuestra localidad, en nuestra asociación hay dos chicos pasantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la cual debemos agradecer a Ariela Iván y contento de subir y tener este equipamiento dice que en los lugares que ellos están yendo están por entrar a trabajar en la respuesta están agradecidos, bueno, nosotros también para con ellos para darle la facultad en este momento no había confiado en la pasantía de esta emergencia de estos traslados de los cuales ellos están estudiando estudiando en la Tecnicatura de la cual vieron un montón de materiales que acá están viendo debemos agradecer ya después el agradecimiento viene de parte de la presidenta yo me toca únicamente decir que a partir, después de la bendición de nuestro padre empieza a funcionar a las pocas horas está en la calle mil gracias a todos